Desde Insuperable Producción Y Nava Internacional Gualaquí, Ecuador Maldito licor amargo Te odio y te quiero mucho más Maldito licor amargo Te odio y te quiero mucho más Porque cada vez que tomo Solo recuerdos tú me traes Porque cada vez que tomo Solo recuerdos tú me traes Porque me hace recordar A mi primer amorcito Ella me había engañado Cuando yo más la quería Hice burlado de mi amor Cuando yo más le amaba Hice burlado de mi amor Cuando yo más le amaba ¡Ay cervecita! Cuando cada vez que te tomo Solo recuerdos me traes Recuerdos de mi primer amor Maldito licor amargo Maldito licor amargo Te odio y te quiero mucho más Maldito licor amargo Te odio y te quiero mucho más Porque cada vez que tomo Solo recuerdos tú me traes Porque cada vez que tomo Solo recuerdos tú me traes Porque me hace recordar A mi primer amorcito Ella me había engañado Cuando yo más la quería Hice burlado de mi amor Cuando yo más le amaba Hice burlado de mi amor Cuando yo más le amaba Con sentimiento y sabor Hice burlado de mi amor A este lindo amorcito Así grata como tú No mereces este pechito Mala mujer siempre serás Por malas eras despreciadas Un saludo especial Para todos mis fans Y para mi gran amigazo Alexiás mil Cual aquí se ecuador Sa, 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 sabor ¡Suscríbete al canal!